En Estados Unidos ha disparado una fuerte polémica por las declaraciones del presidente del país, que advirtió que firmaría más decretos ley eluyendo del Congreso. En respuesta, varios medios locales dijeron que Obama se dirige hacia una dictadura. En la conferencia de prensa estima de escalofri de enero, Barack Obama expresó suelzado por las tradiciones por parte del Congreso del país. No vamos a estar simplemente esperando a la legislación para asegurarnos que proveemos a los estadounidenses el tipo de ayuda que necesitan, afirmó el presidente estadounidense, explicando que tiene un morígrafo para firmar más decretos ley. El decreto ley es una norma emitida por el ramo ejecutivo del poder que tiene fuerza de ley sin necesidad desautorizada por el ramo legislativo. Las palabras del presidente estadounidense inmediatamente impresionaron a varios expertos políticos y periodistas, entre los que destaca la opinión de Obama tiene la intención de violar la Constitución e instalar una dictadura en el país. El hecho de que el señor Obama tenga un morígrafo no quiere decir que tenga un poder constitucional para manejar el país como un dictador, dijo comentarista político conservador Ruzín Baudí en su programa de radio. Cabe destacar que Barack Obama tuvo en los últimos años fuertes dificultades en la relación con el Congreso del país, el cual, según las encuestas, es considerado por los propios ciudadanos estadounidenses el peor de la historia. Las fuertes contradicciones entre el presidente y el Congreso llevaron a cierra el gobierno por el desacuerdo sobre el presupuesto y la ley sobre la salud pública denominada coloquialmente o mataré.